Vamos a darle la bienvenida al candidato vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Jaime David Fernández, senador de la República en los últimos ocho años. Bueno, Jaime David, cuéntanos cómo anda la perspectiva, ya estamos en la recta final, ahora sí que de verdad ya no va a haber tercera vuelta, ¿verdad? Buenos días, Margarita, buenos días, Juan, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, las perspectivas son muy buenas, porque ahora ya este es otro proceso electoral, donde pasado el proceso del 16 de mayo, ahora hay una recomposición, como diríamos en términos de béisbol, ya pasó la serie es realidad. Jaime, ya después de este apagóncito que debe ser el cuarto, quinto pestañeo del día hoy, parece que hay inestabilidad en la energía eléctrica en esta ocasión. Sí, te decía que el nuevo proceso electoral ahora se define en que, bueno, pasaba, para hablarte en lenguaje de béisbol, la serie regular, donde hubo dos que clasificaron, uno en primero y uno en segundo, pero donde no hay una acumulación de carreras ni de juegos ganados y perdidos, sino ahora hay una serie final entre dos posiciones, dos candidatos, en donde todo el mundo tendrá que reevaluar su estrategia, hay una cantidad de votos muy importantes de personas que se abstuvieron de votar por diferentes razones, es un voto abstencionista que hay que conquistar, y hay unos votos que favorecieron a la Alianza Social Dominicana, o mayoritariamente otros al Partido Reformista Social Cristiano, que son votos que hay que captar, que hay que conquistar. Nuestros adversarios del Acuerdo de Santo Domingo rápidamente nos tomaron al frente, y el doctor Peña Gómez declaró que estaba compelido a pactar con el Partido Reformista, o con un sector, luego aclaró, del Partido Reformista, y han hecho unos contactos muchos en todo el país, y nosotros hemos hecho un llamado, el doctor Leónel Fernández, a formar un Frente Nacional Patriótico, entendiendo que ahora el problema ya no es la lucha contra un candidato, o contra un partido, sino la lucha por los mejores intereses de la patria dominicana, del país, los mejores intereses que nosotros creemos representar. Entonces, hemos hecho ese llamado, y estamos esperando cuál es la respuesta de diferentes fuerzas políticas, a las cuales se le ha hecho, digamos, la propuesta, y esperamos cuál será su decisión, tanto del Partido Reformista, de la Alianza Social Dominicana, de la Unión Nacionalista, y de diferentes sectores políticos y sociales de personalidades. ¿Esas son las fuerzas políticas convocadas? ¿El Partido Reformista, Alianza Social Dominicana? No, no, mencioné algunos nombres, inclusive hemos sostenido contactos también con partidos que apoyaron al acuerdo de Santo Domingo, pero se les ha hecho la propuesta, veremos cuál es su respuesta. ¿Cuál es su respuesta? No, eso no lo reservamos, porque eso crearía algunas diferencias, porque podría creerse que crear problemas. Ellos lo están evaluando. Nosotros hemos hecho una propuesta al país, no sólo a personalidades del partido político, sino a muchas personalidades que se abstuvieron en el proceso electoral pasado, personalidades que ellos de por sí son instituciones, también para, digamos, cuál es, qué será su respuesta. ¿Alguna de esas cuáles serían? Bueno, muchísimas, el doctor, por ejemplo, muchísimas personalidades, bueno, Jotin Curi, cuál es su posición. ¿Se abstuvo Jotin? No, no se abstuvo. O sea, te estoy mencionando una personalidad. No sé cuáles se abstuvieron. No sé cuáles se abstuvieron, porque hicimos un llamado público, no dijimos a Juan o a Pedro, sino públicamente, o sea, si hay de esas personalidades que no fueron a votar, cuáles pudieran apoyarnos a nosotros. ¿Cuáles serían entonces los partidos ya formalmente convocados? Dijiste el Partido Reformista, la Alianza Social Dominicana, la Unión Nacionalista... Yo te cité unos nombres, nosotros hicimos un llamado... ¿Y la Fuerza Nacional Progresista también? Suponemos, porque está en el espectro político y no participó en el proceso pasado. Sí, claro. Era la Unión Patriótica, o sea, hicimos una al partido, a una facción del Partido Nacional de Veteranos Civiles, que no tuvo una participación activa, o sea, nosotros, a todas las fuerzas, incluyendo al único que no le hemos echado la propuesta, es al Partido Revolucionario Dominicano, porque es nuestro adversario. Igual, si la lucha fuese entre el PLD, frente al Partido Reformista, nosotros hiciésemos el llamado también al PRD, porque lo importante es, nosotros tenemos un planteamiento para el país, un planteamiento de una propuesta política, en torno a cómo implementar la Ley de Servicios Civil y Carrera Administrativa, para darle estabilidad al empleo en la República Dominicana. Para eso se necesita voluntad política. Nosotros queremos implementar eso, no cancelando a los empleados públicos, sino fortaleciendo su capacidad de acción. Ya lo ha dicho Leonel Fernández, una de las cosas como se combate la corrupción es dando estabilidad en el empleo. Y para que haya estabilidad en el empleo de los empleados públicos, de los servidores públicos, tiene que haber respeto, inclusive a todo lo que es sus posiciones políticas, cosa que aquí no se ha usado mucho. Hay que recordar que cada vez que cambia un gobierno, inclusive cuando cambia los secretarios de Estado, cambian muchísimo de esos empleados. Eso hay que disminuirle, esa es la propuesta para el país. Además, por ejemplo, nosotros que fuimos de don Antonio Guzmán, vimos, y mi papá fue gobernador los cuatro años, como al llegar el doctor Jorge Blanco, todo el que era guzmancista, lo cancelaron. O sea que, igual, cuando vino el doctor Valagra, los que eran perradistas, lo cancelaron. Entonces, eso no puede seguir en el país. O sea, hay que darle estabilidad. En el 63 se anunciaron la planadora, porque entonces el gobierno del profesor Bosch sacó a todos los trujillistas, decían en aquella época. Bueno, pero no fue así. Muchos decían, recuérdate que el profesor Juan Bosch se les reconoce como el gobierno más democrático, más pulcro, ¿verdad? Ciertamente. Ahora, si no era así, debió decirse durante estos años. Yo no me estoy refiriendo a sus características democráticas, sino que como usted estaba haciendo la historia de los desplazamientos, de empleados públicos, para que no se quede ese periodo, que también fue, se cajitó mucho el fantasma. Nosotros queremos, dar estabilidad al empleo. O sea, cual sea, cité algunos ejemplos, ahora, se les reconoce al gobierno del profesor Juan Bosch, al que usted ha traído los comentarios, eso, una capacidad democrática, pero no hubo un votar a la planadora. No, 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 perfecto, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo para que complete la historia. Margarita, ¿cómo nos conocemos? Perfectamente, Jaime David. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cuáles serían los objetivos, Jaime David, el frente patriótico? Digamos, los principios, el fundamento, o es simplemente una alianza estrictamente electoral? No hay alianza, ni hay acuerdo. Nosotros hemos hecho un llamado a que apoyen una posición nuestra, de que los intereses del país están por encima de los intereses particulares, de los intereses de partidos. Nosotros hemos hecho una oferta programática a la República Dominicana, hemos hecho un planteamiento respecto a la continuidad del Estado, a que nosotros no podemos seguir en las acciones anteriores, de que el gobierno del PRD, porque el Parque Mirador no lo hizo el PRD, no lo limpiaron nunca, porque era el Parque del doctor Balaguer. Luego hay vivienda, porque eran los proyectos del PRD, el doctor Balaguer no los continuó. Esas cosas, nosotros las ofrecemos, estamos haciendo una oferta, porque afectan los intereses del país, ese tipo de acción. Y por eso estamos planteando la necesidad de la continuidad del Estado. Nuestro proyecto es un proyecto institucional, no es un proyecto personal, no gira alrededor de una persona nuestro proyecto, sino alrededor de un planteamiento, de un programa de gobierno. Y nosotros creemos que con eso el país se dignifica, se crece, porque está el país por encima de los intereses particulares. Nosotros estamos en contra de nuestro adversario, porque nuestro adversario, su proyecto gira alrededor de una persona. O sea, estamos en contra de los viejos modelos paternalistas, cuando nuestro adversario dice, Bueno, es que Leonel ni da ni dice dónde hay. Está asumiendo una actitud de que el gobierno, el presidente está para dar cosas. Y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el gobierno está para impulsar las iniciativas de los sectores nacionales, de los productores agropecuarios, de la participación de las comunidades. No está en torno a cómo dar cosas. Porque ese entonces volver, eso es repetir el modelo paternalista. Nosotros abogamos por el cambio en el 1978. Nosotros votamos, por ejemplo, yo vengo de una familia eminentemente perredeísta, pero a la hora de gobernar, don Antonio Guzmán, que inició cosas, fue atacado continuamente por el doctor Peña Gómez, porque tenían diferencias, cada uno tiene su marco de ver las cosas, pero eso perjudicó. Yo recuerdo que a partir, a raíz del ciclón David, el doctor Peña Gómez dio unas declaraciones diciendo que los fantasmas de Trujillo estaban en el palacio. Y que don Antonio Guzmán, que ese no era el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Eso en nuestra familia causó gran impacto, porque de hecho, esa no era nuestra visión. Luego vino el gobierno de la esperanza perredeísta, y entonces el doctor Río Blanco no hizo las cosas que el pueblo dominicano esperaba, que se habían prometido. La credibilidad cayó en juego. Luego, porque volvimos a repetir lo que habíamos criticado de los gobiernos del doctor Balaguer. O sea, nuestra lucha no es contra el doctor Balaguer, ni contra el doctor Peña Gómez. Es contra estilos de gobierno que se parecen. ¿Sabes? Hay una cosa, volviendo un poco al origen del Frente Patriótico, el viernes en la mañana, en la edición del viernes del Distinguario, apareció en primera plana una declaración compartida de Quique Antún y Don Arriz Cabral, donde se hablaba de la formación del Frente Patriótico, con la exclusión, desde luego, del PRD y de los partidos del Acuerdo de Santo Domingo. Propuesta que reitera Leonel Fernández en la noche de ese mismo día. Lo que quiere decir que parece que la paternidad es compartida, ¿no? De ese Frente Patriótico. Bueno, si el sentimiento de los reformistas es apoyar la propuesta del Frente Nacional Patriótico, bien, porque pudo ser también apoyar la propuesta, pudo ser también apoyar la propuesta que había hecho el doctor Peña Gómez, de pactar con ellos, pero solo con un sector de ellos, con los peinadistas. Pero no pasó. Bueno, no pasó. Yo me estoy refiriendo a dos hechos concretos. Escúchame, Marguerita, tal vez no pasó porque no fue bien hecha la propuesta. Entonces, fue hecha no institucional, sino a un sector. O sea, usted no puede creer que no fueron los valeristas. Ellos apuntaron a un sector, no le hicieron el partido. O sea, aunque primero se habló del partido reformista, los periódicos eso dijeron, luego con un sector. Además, están visitando en todos los pueblos a los reformistas, no al del sector de los peinadistas, a todos. Bueno, porque los votos están ahí, en ese sector, entre los abstencionistas, la gente de la Alianza Social Dominicana y la de los partidos reformistas. Ahí es que hay que buscar el sector votante que va a favorecer a uno u a otro. Ahora, no se puede sino considerar que son buenos si se van para este lado y son malos si se van para este lado. Nosotros no estamos proponiéndole firmar acuerdos o alianzas a ningún partido. Pero estamos pidiéndole apoyo a nuestra propuesta. Nosotros estamos pidiendo apoyo a nuestra propuesta de un programa nacional. Hay un error de interpretación, evidentemente, cuando se habla de un frente patriótico, uno piensa que es como un pacto político, así lo han presentado los reformistas, es decir, vamos a hacer un frente electoral con propuestas específicas que se establece un acuerdo, se firman documentos, es decir, un programa mínimo o metas. Es objetivo fundamental. No es así. No, no, la propuesta que nosotros hemos hecho... Esta es una simple, pura y simple adhesión. Es simplemente en torno al programa de gobierno que nosotros hemos hecho como propuesta nacional. Claro, es una simple adhesión de los demás. Un apoyo. Nosotros hemos pedido apoyo a todos los sectores de la sociedad dominicana a nuestra propuesta de gobierno, considerando que nuestra propuesta representa los mejores intereses del país. Pero... Lógico. Entonces, nosotros esperamos que discutan esas fuerzas y decidan su apoyo y esas personalidades a nuestra propuesta de gobierno. No hemos llamado a un acuerdo nacional patriótico, no hemos llamado a una alianza, hemos llamado a un apoyo a nuestra propuesta. Si se está de acuerdo con que fortalezcamos la ley de servicios civil y carrera administrativa, bien. Si se está de acuerdo con que favorezcamos a todos los pensionados, jubilados, para dignificar y agradecer a ellos los servicios prestados a la nación, al Estado, a la patria, ¿Pero eso se va a especificar alguno de esos puntos? ¿O no? ¿O simplemente el programa de gobierno usted? No, no. Es un programa de gobierno. Yo estoy citando algunos de los puntos del programa de gobierno. ¿Por eso es simplemente si están de acuerdo con el programa de gobierno del PLD en sentido general? En general, con la propuesta de un frente nacional patriótico que ponga los intereses del país por encima de los intereses particulares. Nosotros no estamos ofreciendo posiciones. No estamos negociando puestos. Aquella historia de que querían la vicepresidencia tuya y todo eso, eso es pura historia. No se ha planteado eso. Eso es puro rumor que nosotros entendemos. Es un rumor que nuestros adversarios, déjenme situarme como psiquiatra, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, hablaba de los mecanismos de cómo una persona defenderse frente a la agresión de su propio yo. Y hay el mecanismo que se llama la proyección y es poner en los otros lo que es tu debilidad. Entonces, nosotros entendemos el acuerdo de Santo Domingo está muy preocupado porque la sumatoria de votos del licenciado Fernández Álvaro Bogar en la vicepresidencia fue muy poca. Ellos se dan cuenta que dieron mucho a cambio prácticamente de nada en comparación con los votos. En las elecciones pasadas se argumentaba que fue el fraude que impidió los 300 mil votos que iba a aportar y ahora no hay cómo argumentar eso, especialmente en la región del Cibao en donde es originario, bueno, por lo menos en la línea noroeste que es originario el candidato, tampoco hubo sumatoria. los colegas del PRD necesitan traer el tema de la vicepresidencia a la discusión, no lo pueden traer así simplemente porque les puede crear una crisis. Entonces, corrieron el rumor razonable de poner la discusión en boca nuestra y decir, bueno, en el PLD se está discutiendo la posibilidad de negociar la vicepresidencia porque eso les da argumento y los justifica psicológicamente y bueno, si en el PLD se está discutiendo eso, también se puede discutir en el PRB. Ten cuidado, no te vayas a pasar como a Lidio Cadet que dijo que puso en boca de la oposición o de que iba a haber un frente patriótico y al otro día el mismo día lo desminció el candidato presidencial. Lo presentó al frente, o sea, ten cuidado con eso de distribuir toda la oposición. Lo que queremos tener es que ellos nosotros sabemos de personas de ellos que salieron a decir eso. Yo conozco dos dirigentes en San Francisco de Macorí, uno dirigente nacional que está responsable de la provincia de Duarte y el dirigente principal de la provincia de Duarte que fueron gente que no está a decirle que era una verdad que ya eso era una discusión un hecho esa discusión, o sea, no estoy hablando por cosas imaginarias. Ahora, nosotros lo justificamos, creo que ustedes dos también y yo entenderíamos lo mismo, un candidato que no ha sumado nada, habría que pensar en cambiarlo, muy diferente fuese la sumatoria tal vez de un candidato al interno. Nosotros pensaríamos así, por tanto yo entiendo a mis adversarios de querer poner la discusión en boca nuestra, pero nada de eso está en juego, o sea, no estamos discutiendo en base a posiciones, ni como se dijo al Consejo Nacional de la Magistratura, una posición que ha sido de nosotros rectilínea desde el primer día, tenemos dos años, diciendo a nuestros adversarios que nosotros no íbamos a aliar con el Partido Reformista para manejar la justicia, no ha pasado, hemos mantenido la coherencia en dos años y nosotros no hemos cisagueado, hemos mantenido la posición de que creemos que debe ser un acuerdo entre las fuerzas para que le dé credibilidad al proceso de reforma judicial y que eso, nosotros habíamos dicho que se hiciera desde hace dos años, pero dado las posiciones cerradas, tanto del Acuerdo de Santo Domingo como del Partido Reformista, no facilitaron eso, luego el otro día se quería que eso se hiciera y nosotros también y eso no fue más bien una posición cerrada del Partido Reformista que quería tener la mayoría de entrada en el Consejo en principio también, sí, el Partido de la Domingo creía ser Virgilio Castillo y el Acuerdo de Santo Domingo dijo que debía ser Doña Milagro y ninguno se dio, inclusive nosotros llegamos a proponer bueno y por qué no ponemos a Don Elvio Rodríguez que es del Acuerdo de Santo Domingo una persona seria y por qué no se pone él y así es, ah no, Pero ustedes se aprecieron a Milagro también ¿Eh? No, no, la apoyamos, la apoyamos por razones de que creíamos y seguimos creyendo que debió ser alguien de la que tenía la mayoría en esa Cámara. Claro. Ahora, la Unión, la Unidad Democrática estuvo también en ese acuerdo y no tenía ningún representante y era en términos congresionales tenía una fuerza importante, podía ponerse a Don Elvio Rodríguez. Ahora, la decisión era mantener a Doña Milagro cerrado. Bueno, eso creó para ese cierta dificultad. Nosotros no tuvimos problemas, la apoyamos, excepto le retiramos el apoyo cuando los ataques de ella en orden personal eran desconsiderados hacia nuestra organización. Pero tampoco por eso apoyamos, como siempre se ha querido decir, al otro lado. Hemos sido coherentes nosotros. Entonces, no tenemos por qué la gente meta en juego eso. Lo que pasa es que nuestros adversarios siempre buscan por dónde. Como ellos entienden que siempre se negocia en base a un pedazo del pastel, esa es la realidad, creen que también nosotros estamos negociando en base a un pedazo del pastel y eso no es así. Bueno, vamos a invitar no estamos pidiendo pedazos del pastel, estamos pidiendo apoyo a una propuesta que ponga los intereses del país por encima de los intereses particulares. Vamos a invitarte a tomar este cafecito ahora, Jaime David, antes de que... En buena compañía. Sí, desde luego. Y hay que tomarse unos cuantos aquí en el 31 de junio. Margot está fuerte. No, siempre, siempre, ha sido tirándola dura, estamos tirándola dura. ¡Oh, caramba, Margarita! Le dicen la dura. No sabemos por qué, pero lo quería decir... O la matrimonidad que inició el gobierno de Guzmán, que no la terminó ni el de Jorge Blanco, ni el de los dos Balaguer. Exactamente, o sea, ese sentido de discontinuidad del Estado son de las cosas que ponen a riesgo el país como nación. Entonces ustedes van a quedar a infinito en el gobierno. No, nosotros vamos a trabajar... No, porque eso es un riesgo. No, vamos a trabajar, Margarita, si el pueblo dominicano, por favor, o sea, si tú crees, es un riesgo, que trabajemos bien el pueblo dominicano cada cuatro años, vote por nuestra propuesta. Eso no es un riesgo, Margarita. No, yo decía que no, que por eso se tienen que quedar, porque sería un riesgo salir del poder y que se descontinúen los planes que ustedes implementen. no, eso será consideración del pueblo dominicano, de los que como tú son tan acuciosos de buscar los puntos débiles y los puntos fuertes. Nuestra responsabilidad frente al país es rescatar las cosas positivas, fortalecerlas y corregirlas que no fueron. el modelo de que si un presidente debe dar o decir donde hay, ese modelo será dejado atrás. Un presidente está para impulsar las iniciativas de todos los sectores. Que en Peralta de Azo hay una persona, una organización que hay que apoyar. Nosotros estamos para rescatar experiencias como la de Ciudad Alternativa que tú estabas entrevistando, como la de la experiencia de la provincia Salcedo o la experiencia de San José de Ocoa o la de Río Limpio en Dajabón, Loma de Cabrera, esa experiencia de trabajo con las comunidades. Eso hay que rescatarlo, la experiencia del CIPAF, de MUDE, de organizaciones de mujeres, de la experiencia de diferentes instituciones de Pro del Este, de los Lecheros del Este, un programa que aumentó la capacidad de producción de leche en 120%, sin embargo, no se le ha dado el impulso necesario. Queremos rescatar la credibilidad frente a los organismos internacionales a los cuales no se le cumple con el pago de las cuotas ni los gobiernos del PRD ni este gobierno. O sea, nosotros queremos corregir lo malo. Ahora, las obras que ha hecho el presidente Balaguer queremos darle mantenimiento para que sirvan para todas las generaciones. Los programas que iniciara de salud don Antonio Guzmán y que luego fueron cambiados. Nosotros queremos dar continuidad y adaptarlos a los nuevos tiempos. Recuperarlos. Recuperarlos. O sea, esa es nuestra responsabilidad. Margarita, igual, nuestra lucha no es contra una persona. No vemos unas declaraciones hoy del doctor Peñao diciendo qué pena que se quiera hacer ahora una segunda vuelta para impedirnos que nosotros ganemos. No, esa no es. Nosotros, en todo caso, queremos impedir que su estilo de gobernar pueda imponerse frente al estilo que nosotros queremos imponer. O sea, dos estilos diferentes. No está un hombre humilde. No podemos querer impedir que llegue porque Leonel es un hombre humilde surgido del barrio de Villajuana, superado, pero nunca habla de su persona. O sea, Leonel Fernández no se refiere a su persona porque él en los nuevos tiempos entiende que el mundo no camina hacia lo unipersonal, sino que hay que hacer de las palabras nosotros y del ejercicio de la participación un hecho. O sea, no estamos contra una persona, es contra unos estilos que no le han dado al país los mejores beneficios. Esa es la realidad. Pero sin embargo, el autor de los peores perjuicios en ese sentido, porque es el continuador de una cultura autoritaria, ahora puede ser parte del Frente Patriótico. O sea, si apoyar al PRD está bien, si nos apoya a nosotros está mal. Te redime, te pueden redimir. No, esa es la realidad. O sea, no se puede hacer un ejercicio de hipocresía política. Entonces, mientras el PRD tiene los collares y los aretes y las pulseras del gobierno de los 12 años, entonces, si a nosotros vienen los reformistas, entonces el anillo está con nosotros. Entonces, habrá que quedarse con un anillo mientras los otros tienen los collares. porque hay que saber también quiénes son... No, lo que te quiero decir es, Margot, es que no se puede ver que el apoyo y nosotros no tuvimos que darle la vicepresidencia para traer votos reformistas como pasó con el PRD. Ahora lamentamos que la estrategia del PRD no le diera resultado porque bajo qué argumento tú crees que colocaron al licenciado Fernández Álvaro Bogat en la vicepresidencia de la República del Acuerdo de Santo Domingo. Yo entiendo que fue para tratar de atraer votos de ese sector le dieron la vicepresidencia. Nosotros no hemos tenido que dar a cambio más... Disidentes reformistas. Pero disidentes por razones de principios. Bueno, parece que hay disidentes por razones democráticas igual que Feinado ha sido un disidente democrático de la autocracia de Balaguer. Pero no disidentemente. Pero no... Que ha habido disensiones en el partido reformista Pero no disidentes porque estuviesen preocupados por la centralización, por la permisividad o por la corrupción. No fue por eso. Plantearon en su momento como otros en el partido reformista han planteado. Oigo a Ángel Lócuar, ayer lo teníamos aquí hablando en términos de rechazo al manejo autocrático de un partido. Yo creo que esos son movimientos... ¿Qué tú harías si fueses el líder de ese partido en un candidato que le dimos la vicepresidencia y no ha aportado nada? Bueno, yo no sé. Eso de... Yo no lo discutiría así porque yo diría... ¿Qué te pida tu consejo? No, pues yo diría que en la historia electoral dominicana ninguna alianza aportó 60 mil votos y ellos le dieron 60 y pico mil votos ahora. La UD, la historia de las alianzas en el sistema electoral dominicano es de cheles, de chelitos de votos. De manera que, igual que en la pasada, pero fueron 50 y pico mil votos que se los quitaron a Balaguer... 23 mil. Y se convirtieron... Eran ciento y pico mil si tú veías que se los sacaron de reformista y lo transfirieron para... ¿Y tú no crees que hubiese otro candidato dentro del propio partido que le diese garantías de continuidad a esa fórmula que no... que sumara más? Claro, que si podría haber... ¿Quién puede... Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer es hacer una propuesta al país de un Frente Nacional de apoyo a una fórmula que estamos presentando, Frente Nacional patriótico porque entendemos que los intereses del país de la patria están por encima de cualquier interés de color o de partido. No es que están en peligro, es que simplemente hay que defenderlo. Bueno, si el país vuelve a retroceder a aquellas épocas de las convenciones asillazos, tubazos, de aquellos ataques desconsiderados, de aquellos dobles bufetes directivos, ¿tú se recuerda cuando el PRD tuvo dominio del Congreso dividieron en dos el Congreso en el gobierno de Balagueres? No, ¿por qué? Hubo más expresión democrática, se podía reformar el presupuesto, fíjate que hasta se pudo reformar varias veces el presupuesto, el Congreso ejerció su papel muchas veces, con esas mismas debilidades que tú dices que fueron ciertas debilidades, pero también algunas cosas Nosotros creemos que el gran problema en el Congreso ha sido que como tradicionalmente se ha creído que el Congreso debe estar en dominio del poder ejecutivo, ese criterio lo tiene también el doctor Peña Gómez, de que para gobernar hay que tener dominio del poder legislativo, cosa que solo se usa en los modelos mentales de la dictadura, porque se puede gobernar como lo hizo don Antonio Guzmán con un Congreso en contra y además con el principal líder del Congreso boicoteando. Guzmán no gobernó con el Congreso necesariamente en contra, tenía, bueno, para que él tenía el control del Senado, pero no siempre estuvo en contra. Pero el Senado es el que era de miga, sí, inclusive el doctor don Antonio Guzmán tuvo que buscar aliados en el partido reformista porque el doctor Borre Blanco le boicoteaba. Pero eso no es una garantía de contra la autocracia. Entonces, eso no es una garantía contra la autocracia. Estamos de acuerdo. Exacto. Por eso nosotros creemos, María Rita, muy buenas tus palabras. De muy malo, ¿no le parece? No, no, muy buenas tus palabras. O sea, el hecho de que el poder ejecutivo no controle al legislativo es muy bueno y estamos de acuerdo. Yo también. Por esa razón, nosotros incluimos, inclusive creemos que a la hora de nosotros con el apoyo de Dios y del pueblo dominicano empezar a gobernar, creemos que lo correcto es que apoyemos a una fuerza política en el Senado y a la otra en la Cámara de Diputados para que haya una distribución de los poderes. Claro. Y esa es la democracia. Y la entendemos así. Ahora, si nuestro adversario entiende que hay que tener el dominio, ese es un modelo de los viejos tiempos. Doctor Fernández, una última pregunta porque usted ha criticado mucho los modelos personalistas de qué puede, eventualmente, en la presidencia de la República encarnar José Francisco Peña Gómez. ¿Qué le parecen esos términos del doctor Joaquín Balabier? Nosotros creemos que ese modelo personal debe estar superado por los nuevos tiempos. Por eso no queremos volver. O sea, si estamos en contra de la centralización, o sea, si hemos estado en contra del gobierno del doctor Balabier porque centralizaba las cosas, ¿no podemos volver a elegir un presidente que centralice las cosas? Si estamos en contra de un gobierno que ha sido muy permisivo en cuanto a la corrupción, no podemos volver a un presidente que como el doctor Peña Gómez le perdonó, como él mismo lo dijo en agosto del 82, a sus antecesores que habían vendido todos los equipos como chatarra, pero que él no iba a decir nada porque eran viejos perreístas. No podemos volver entonces a reproducir. El pueblo dominicano quiere cambiar, pues tiene que buscar una opción de cambio. Si hemos administrado los ayuntamientos con honestidad, eso haremos con el gobierno. Transparencia, honestidad, y eso es lo importante. Ese es el cambio que quiere el pueblo dominicano. Hay una declaración, oye, imagino que es una publicación del acuerdo de Santo Domingo donde se reproducen unas declaraciones de Leonel Fernández en 1990 acusando al presidente Balaguer de ser un elemento desestabilizador y diciendo que llevaría el país al desastre. Por cierto, que ese es un espacio pagado de algo que lo publican nuestros adversarios para demostrar, oye, si aquí se sigue abandonando a nuestras mujeres pensionadas y jubiladas, a las maestras, si aquí no se pone coto a una situación de falta de planes por el país, eso pone a riesgo la República Dominicana, la gobernabilidad. Por esa razón, como estamos en un proceso electoral en que hay dos opciones, ya no estará el presidente Balaguer, ya no estará el miedo al cuco que el PRD quería entrar de que, bueno, la continuidad. Nosotros tenemos un proyecto político al cual le pedimos apoyo a todas las fuerzas para nuestro proyecto. Por eso hay cantidad de personas que al ver que ya no estará en juego el doctor Balaguer o lo que habían rechazado ellos, ya no tienen por qué votar por el PRD y van a votar por nosotros. Bueno, Jaime, finalmente, finalmente, ustedes entonces necesitan el voto obviamente del partido reformista para ganar en la segunda ronda. Igual lo necesitaría el PRD, porque ambos estamos haciendo las sesiones. Así es, exactamente, nada más que ustedes le den la distancia del PRD de 203 mil votos hasta prueba en contraria. Eso si se sumaran las carreras para la serie final. Pero no se suman los juegos que ganamos el PRD. Pero tampoco ustedes podrían contar con el millón y pico que sacaron. Bueno, pero estamos conquistándolo de nuevo. Nosotros no estamos contando con el millón que sacaron. Nosotros estamos contando con los votos que en estas nuevas elecciones nos van a dar miles y miles de hombres y mujeres de la República Dominicana. Tú tienes razón. Habrá trasero de votos de un lado al otro. La serie final es serie final, pero se toma en cuenta el récord de los equipos en las anteriores. Para hacer los pronósticos en todo caso. Todo depende de cuáles sean los refuerzos que busquemos cada uno. Porque si nosotros buscamos mejores cuartos bases tenemos que buscar un refuerzo muy insuficiente. Igualmente, solo que nosotros lo estamos buscando de frente y nuestros adversarios están en los presidos de la defensiva como si uno estuviera condenando. A mí me parece que está bien. Ustedes están buscando los votos que necesitan. Eso no lleva a un juicio de valor. No, no. Ahora, lo importante es determinar lo importante determinar si eso, como es gratis y que es una simple adhesión, no conlleva ningún condicionamiento, eso quiere decir tampoco que no hay ningún compromiso. Nosotros estamos muy satisfechos, estaríamos muy satisfechos si el partido reformista decide apoyar nuestra propuesta. Y si la Fuerza Nacional Progresista, la Alianza Social Dominicana, toda la Unión Nacionalista, partidos que apoyaron en las elecciones anteriores al acuerdo de Santo Domingo o sectores de esos partidos o personas que votaron por el doctor Peña Gómez pero que ahora creen que como la lucha es entre dos estilos votarían por nosotros, estamos muy satisfechos de recibirles y esperamos gobernar juntos para hacer eso no lo condicionaría por ejemplo la lucha contra la corrupción en el caso de que ustedes lleguen al poder de gobierno actual. Porque nunca nos condicionó en los ayuntamientos y nosotros en los ayuntamientos pactamos con los PRD para las constituciones de salas capitulares y con los reformistas y eso nunca condicionó nuestro accionar transparente. Nunca, de ninguna manera. Yo me refiero a la lucha contra la denuncia de la corrupción que encuentren. La justicia dominicana la cual entre las tres fuerzas políticas vamos a fortalecer constituyendo el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que encargarse de hacer las cosas que les pertenece hacer a los que vamos a gobernar con Leónel Fernández a la cabeza nos pertenece hacer las cosas bien gobernar contra el Estado. Pero ya no le pertenecería a ustedes perseguir la corrupción sino a la justicia. ¿Quién se encarga de los delitos en un modelo democrático en la justicia dominicana? Sí, pero el Poder Ejecutivo y los funcionarios tienen capacidad para iniciar el Ministerio Público hará su parte también pero por sobre todo lo importante es que podamos apoyar una propuesta de país no una propuesta de una persona. Para eso será ¿cómo se llama la propuesta Leónel es el fiscal especial? Especial. Bueno, muchísimas gracias al candidato vicepresidencial del Partido de la Liberación Dominicana Dominicana el senador Jaime David Fernández Mirabal por haber estado aquí con nosotros y haberse bebido un cafecito. Gracias. Gracias.